¡A la música! ¡Acción! Esa nomás era una prueba Esa nomás era una prueba Vámonos de este lado Dámase caballeros ¡Ay, quédense! ¿Para qué se vienen pa' acá? ¡Ay, hombre! ¡Tuvieron mi peinada! ¿Ya, ya, ya? ¿Ya dices que pierda? ¿Ya, ya? ¿Ya pierdes? ¿Que gana ella? ¿Ya? ¡Ya ganó! ¡Venga! ¡El aplauso! ¡Hija! ¿Se te cayó el ojo, mi hija? ¡Ah, está bueno! ¿Y dos, tres, tres? ¿Le denme un abrazo? ¡Gracias! ¡Usted me cae bien porque siempre me habla del serrano! ¡Oye, vamos a hacer más regalos! ¡Se lo tengo más regalos! ¡No se acuiten!